Hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente con el profesor Sean Lee, acá para apoyarnos con las matemáticas. Hoy trabajaremos multiplicación de fracciones. Veamos. Para multiplicar fracciones hay que tener muy en cuenta que la multiplicación se hace en forma directa, es decir, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. A veces cometemos el error, muchos estudiantes, de multiplicar en ASPA, y eso tenemos que tener cuidado. La multiplicación de fracciones tiene que ser en forma directa, numeradores y denominadores. Hay otro criterio también, acá otro criterio, disculpe, aquí en la cual nos enseñan a simplificar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a simplificar? Si a uno de las cantidades de arriba, pongamos en este caso, tuviera tercia, como el 6, y abajo también tercia, se puede simplificar. Eso siempre y cuando funciona. Si arriba saco tercia, busco a uno de abajo que también tenga tercia. Si uno tiene mitad de arriba, busco abajo quien tiene mitad. En este caso, 6 tiene tercia. Tercia de 6, 2. Tercia de 3, 1. Y no hay más cantidades que se pueda simplificar. Y lo único que hacemos es multiplicar, ¿eh? 2 por 2, 4 por 2, 8. Sobre, 1 por 5, 5 por 7, 35. A ver, veamos el siguiente ejercicio, ¿no? Si nosotros vemos el siguiente ejercicio, vemos que tienen varias características, aparte que tiene mitad, también hay algunos que tienen quinta, ¿no? ¿Qué significa? Si arriba saco mitad, abajo también tengo que sacar mitad. Observen, el 4 y el 8, no solamente en mitad, pueden tener cuarta. Lo que buscan en las fracciones es simplificar hasta lo mínimo. En este caso, cuarta. Cuarta significa entre 4. 4 entre 4, 1. Y 8 entre 4, 2. Aquí el 2 y el 20 tienen mitad. mitad. Mitad 1, mitad 10. Aquí el 15 y el 10 tienen quinta. Quinta 2, quinta 3. Muy bien, decimos 1 por 2, 2. Y 3 por 1, 3. ¿Se dan cuenta? Facilito. También, ¿qué encontramos en las multiplicaciones? La palabra de, ¿sí? La palabra de o de los, ¿no? que significa multiplicación, muy bien, entonces como ya sabemos que significa multiplicación ya no es necesario reemplazarlo por un signo pod, porque ya sabemos que la palabra D significa multiplicar veamos arriba, arriba y mitad y quinta, abajo alguien tiene mitad y quinta, no, vuelvo a repetir arriba tiene mitad y quinta, abajo tiene mitad y quinta, no, entonces la multiplicación se hace en forma directa 5 por 2, 10 por 1, 10, 3 por 3, 9 por 7, 63, acá, los 3 séptimos de 5 octavos de los 7 cuartos de 8 tercios muy bien, que hemos dicho que significa la palabra D, por y de los, no, muy bien, ahora como ya sabemos que esto significa por, ya no es necesario poner el signo por, empezamos, octava 1, octava 1 que más tengo, séptima 1, séptima 1, si ustedes se dan cuenta, abajo saco séptima y busco una cantidad arriba que también tenga séptima, tercia 1, tercia 1, si, hay algo más en común, no hay más entonces multiplicamos, 1 por 5, 5 por 1, 5 por 1, 5, sobre 1 por 1, 1 por 4, 4 por 1, 4 a ver, hagamos un ejercicio más, aquí por favor, si la cámara no nos acompaña, gracias aquí vamos a hacer esto, ¿no? 2 tercios por 5 hay veces cuando está multiplicado por una cantidad solita, siempre hay que tener en cuenta que todo número está sobre 1, siempre sobre 1, y no se olvide que la multiplicación se da numerador con numerador y denominador con denominador, entonces 2 por 5, 10 y 3 por 1, 3 último ejercicio para terminar sobre la multiplicación de fracciones, por ejemplo, 3 cuartos por 8 sextos es igual, muy bien, ¿qué hemos dicho? tercia 1, tercia 2, si tengo para simplificar, lo simplificamos, ¿sí? aquí, cuarta 1, cuarta 2, mitad 1, mitad 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 y 1 entre 1, 1, muy bien ojalá les haya servido este pequeño tutorial, les agradezco siempre que me estén apoyando en mi canal y síganlo compartiendo con muchas personas que de repente les puede servir, gracias, chao